Buenos días amigos del canal, tenemos un tiempo seco, un tiempo caluroso, pues se ha provocado que a este olivo que tenemos aquí, que estáis viendo ahora mismo, pues le ha salido, vais a ver aquí, no sé si se apreciará bien, una especie de algodón, lo podéis ver ahí, que le está afectando pues a lo que es principalmente a la punta de las ramas, no es una enfermedad del olivo, el olivo no está enfermo, pero sí está siendo atacado por la chinche algodonosa. ¿Qué es lo que provoca esto en el árbol? Esto provoca que el crecimiento se ralentice, que se le pueda caer las hojas, que el fruto salga deformado e incluso le afecta a la floración. Vamos a hacer una limpieza con agua, principalmente, para que se limpie y se humedezca lo que es el chinche y luego después lo vamos a tratar con una mezcla que vamos a hacer, vamos a usar lo que es un insecticida, es un insecticida de contacto y vamos a utilizar también, lo vamos a mezclar con un poquito de jabón potásico. Cochinilla te voy a mojar y el caparazón se te va a ablandar, la 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 la, cochinilla te voy a regar, cochinilla te voy a mojar, la 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 la, te vas a marchar. Bueno, pues mirad, este es el insecticida que vamos a usar nosotros en este caso, como se puede ver aquí en las indicaciones, es un insecticida que es sistémico, que es contra pulgones, cochinillas, orugas y minadores y bueno, la proporción que hay que echar. Imprescindible, aquí lo pone, guantes, además de los guantes, es muy importante, mascarilla, más que incluso que los guantes. Y también unas gafitas, no vienen mal porque al contacto con la piel y sobre todo los ojos, lo mejor es tener protección. Entonces, bueno, este ya lo tenía yo de antes y es el insecticida que vamos a aplicar. Bueno, pues ya tenemos nuestra mezcla hecha del insecticida con el jabón y bueno, pues vamos a proceder a ponernos las gafas y vamos a empezar a fumigar nuestro olivo. Cochinilla te voy a fundir y de mi olivo te tendrás que ir, la, 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 de aquí te vas a marchar, adiós cochinilla, adiós. Bueno, pues esto ya se está terminando, abajo en la descripción os voy a dejar un link donde podéis ver el insecticida que le hemos puesto, podéis ver el tipo de jabón, que se me ha olvidado ponerlo y bueno, pues aquí vamos a esperar unos días a ver el tratamiento que tal ha ido y bueno, ya os iré diciendo cómo va funcionando. Bueno, pues espero que os haya gustado, espero que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo. Chao.